Toma esta flor, dime tu nombre Quédate un poco, vuelve después Busco el amor, pero se esconde ¿O no es amor lo que busqué? ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final, siempre igual, yo me voy y tú te vas ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Cuándo te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes? Si al final, siempre igual, yo me voy y tú te vas ¿Hacia dónde? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.